La vida normal No se puede llevar ¿Cuál es el parámetro de normalidad? Cuando me desnuestro bien Ya no tengo sino a mí No tengo jamás de imposible Más y más y más y más Y vuelvo a cerrarme en el mismo infierno Ya me vuelvo a cambiar Y sigue sorprendiendo Y la voz está golpeando y ya lo sé Mi corazón se le pone Y la voz está golpeando y ya lo sé Mi corazón se le pone No tengo jamás de imposible Y la voz está golpeando y ya lo sé No tengo jamás de imposible No tengo jamás de imposible Llevo, levo, 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 abandonándote Hoy es difícil de comprender, tanto tan fácil de creer Si te quedes un pedido sol de amor, te asustaré a tu amor, te asustaré a tu amor Y en mí, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así Si la vida me esco, te asustaré a tu amor Por favor, que tu vas sin hablar, que todo te asustaré a tu amor En mí, yo soy así, yo soy así, yo soy así A ver que lo canta Con el centro de más, con el más libreta Y esto se torna el unir y venir Que cada día veo, que cada día es una herida Que cada día es una herida, que cada día es una herida Y caigo, 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 caigo en una situación Yo crees que quiero matarte Y crees que alguien me va de tranquilidad Para los que me mandan para mí Ya tanto no sabemos qué Yo soy el padre de tu hueso Y yo soy así, yo soy así Y yo soy así, yo soy así Que yo soy así, yo soy así, yo soy así Por favor, que tu hijaum región La vida me acer runtime Y結 Cuando lauencia, tu hijaum región Y se va a tener su amor A ver que tú y vas sin hablar Le voy a conocer más En mí, yo soy así, yo soy así Y viendo Cha Archfield ¡Gracias!